La primera es la venganza que existe entre los grupos delincuenciales, la otra son larriñas y una más que son robos y a veces con violencia. Esas son las principales causas. Pero aquí hay que ponerse a pensar qué debe de estar haciendo la sociedad, porque hay jóvenes que están en la calle armados, qué está pasando en sus casas, cuántas fuentes de empleo se van a crear, cómo van a cambiar los programas de educación, cómo va a interactuar la atención ciudadana, cómo vamos a prever los feminicidios. No nada más es un trabajo de la policía y de una seguridad pública, es un trabajo de todos. Y cada vez la brecha se hace más grande porque no hay reacción a pesar de lo que se está haciendo. Nosotros estamos en la mejor disposición de hacer valer y hacer que progrese este plan de pacificación, pero se requiere la participación de todos los ciudadanos. De un 100% de municipios, el 92% no son denunciados. ¡Gracias!